Hace tiempo, en la pacífica ciudad de Iquestrie, los ponies vivían felices comiendo el pasto que crecía en los campos. Sin embargo, un día algo extraño sucedió. El pasto empezó a tener un sabor extraño y, poco después, los ponies que lo comían empezaron a transformarse en seres horribles. Los ponies se convirtieron en criaturas terroríficas con colmillos afilados y sombríos ojos rojos. La población estaba aterrorizada y los ponies transformados causaban caos y destrucción por toda la ciudad. Tras meses de investigación, los líderes de Iquestrie descubrieron que todo había sido provocado por la picadura de una araña radioactiva que había llegado a la ciudad por un extraño portal dimensional. La araña había mutado el pasto y, al comerlo, los ponies fueron afectados por su hechizo. Intentando encontrar una solución, los ponies buscaron la ayuda del famoso héroe Spider-Man. Después de un arduo proceso de experimentación, se logró que los ponies mutaran a una especie nueva, el hombre araña pony. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que la mutación tenía efectos secundarios peligrosos y, finalmente, el experimento fue cancelado. Fue entonces cuando los ponies tomaron la difícil decisión de dejar atrás su transformación y volver a ser ponies normales. Sin embargo, muchos de ellos habían sufrido daños irreparables durante su transformación, lo que les impedía volver a su imagen anterior. Finalmente, se decidió que la mejor opción era transformarse en caballos de carrera.